Toda la banda aquí hoy nos está acompañando Saludos, saluditos a toda la bandota aquí hoy nos acompaña Ahí licenciado, eso, mire nomás Bueno, vamos a dedicarle a los grandes números sabrosos en los que nos vamos acoplando de verdad A toda mi banda aquí hoy nos está acompañando Hoy estamos en la boomercuera, ya estamos entrando en calor ¡Ay caramba! Sí señor, hoy en este programa Gracias, queremos saludar a toda la banda de A Con la voz del Marciano Marihuana a todos mis canales El famoso Popeye, el cóndor, el chaparrito, se chupas hasta el gabacho Sí señor, Mario Martínez Para Miki Torres, sonido Kimberly Estéreo La gente de San Pedro Atisco, mi compadre Trinidad Martínez Desde San Pedro Atisco, toda mi banda Pizlocas, Fátima, Rendón y Araceli González Sí señor, famoso Paquito Bautista, toda mi banda que nos acompaña Hoy nos saludamos con bastante gusto De lado a lado, gran familia mexicana, niños malos Estamos reportando el famoso Smiley, el Doggy, el Chiquilín El famoso Grisel, el Güero, el Grafitis, el Guerrero Pequetas, el Skoda, el Pelón, el Freddy, Solitario El Chinascas, el Suzuki, Pescados, el Tercos, el Lágrimas Toda la gran familia mexicana Sí señor, la gente de Acatlán de Soria Presente, toda mi gente Mi compadre, el desconocido, León García Hoy nos acompaña, miren nomás, qué chulada La gente me deja, tengo Y hoy, pues nos saludamos con bastante gusto Sí señor Vamos a continuar adelante con la música sabrosa De los grandes números sabrosos Que hoy, pues nada más lo estamos preparando Para toda la banda que nos acompaña Sí señor Vamos a darle bonito, sí señor Esta noche en la Boomer Cueva Así iniciamos Sale bonito Miren nomás, aquí iniciamos sabroso Sale El famoso Chete Sánchez En cielo cayó granizo En la víncola se deshizo Para el famoso Yasmin La niña más hermosa que Dios hizo Nos dice el famoso zurdo Hoy contigo Toda mi banda Lumbia, granizo, nevada Todos los borros Gásper anunciando su llegada Sale El famoso Muertos Gapis El Escor, el Guerrero Ese zorro, Curri, Morro y el Guasón Barrio de Jerusalén Toda mi banda ese Gasper Són, Descollula Santa Lucía Sale bonito Y el Que suena bonito A Onasi Marcelo Marihuana Marcelo Motivado Viene, 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 viene Sale Eche un lado a la Pumper Cueva Miren, vas, que sabroso Esta noche el ojo se ve Toda mi banda Somos de Guatepec Fueblo Nuevo Fueblo No Legamos Gran Familia Mexicana Niños Malos Y Pan Cam Colonia Santa Cruz Y Zumbedo Allá reinamos Famosos Fain de César, Duque y Chiquilí Pesequí Sofero Rafites, el Guerrero y el Vegeta Toda mi banda Ándale Ya presente la gente de Cantando Osorio Sale Voy con quien Pechulana Ya llegaron disejados tres puntos ese La gente de la Magdalena Xocopa La familia mexicana El famoso Chelo La hermosa La hermosa Julie Amor, amor, amor Allá nos vemos al Xocopa 26 Toda mi banda motivada Vetele candela Sale bonito José Casillo Las colmenas El sonido quimba Sale bonito Mira ves que chulada Saludos para mi compadre Latusa Famoso Valentín Vázquez Latusa de Acatlán El famoso 24 Toda mi banda La banda motivada La banda alucinada Llenaron los tres puntos La Magdalena Xocopa El famoso Chelo La hermosa Julie Amor, amor, amor Mi compadre José Luis Salinas Sonido Tormenta Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh ¡Viene nomás que es sabroso! Eh, 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 eh La gente de San Juan de Quispanaco Tormenta del desierto Toda mi banda Matías Cepayón Mi compadre Calulla Lorenzo Cortés Ándale Donito Magny y Están Siempre conmigo Ándale Mi compadre Manidoso La gente de San Juan de Bonilla Llegaron mis ejados 3.16 ¡Llegaron las buenas zapatos! Niño sin amor Trinidad de Fango Hoy y siempre con quien Parche no marihuelo Parche no motivado La mona sí que suene ¡Eh, eh! La voz de Parche no marihuelo Porque 3x3, 9 Niños de la calle Ándale los mueve Barrio de Bonilla Tú dicen famoso Morris Chesse Famoso Babanú Esquipe Famoso Joker travieso Despadroso Gran familia Famoso Borrega es toda la banda Sale Sale bonito ¡Eh! Niño sin amor Niño sin amor La banda del Tepango ¿Con quién? Marche no marihuelo Marche no motivado ¡Salazo! La voz de Marche no marihuelo ¡Mira más que chulada! Salón Diez pesitos ¡Echale pa' la ¡Cumbia! 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 Ahora sí ya va a salir para un mouse ¡Eh! ¡Mi compadre Gumbel! ¡Fuera la banda! ¡La banda alucinada! ¡La banda motivada! Con la organización de Hernández ¡Juantitos Giles! ¡La banda de San Juan de Cupa! ¡Valio Centro! ¡Acapo Calibro! ¡Ese yo se enraza loca ese! ¡Vada la banda! ¡Con los ojos! ¡Mi compadre! ¡Ese Pile! ¡Saludos! ¡Para su compadre el Bumbe! ¡Vada la banda! ¡Llegaron mis cejados tres puntos desde la Magdalena Xocopa! ¡Gran familia, familia, familia mexicana! ¡Famoso Chelo! ¡Famoso Chuli! ¡Amor, amor, 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 amor! ¡Entre cables y bocinas! ¡Hoy venimos a apoyar a Chico de las bocinas! ¡Cumbia! ¡Partajen a tus cejados Morros Gasper! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!